Hola chicos, hoy veremos un día en la vida de un creador de contenido, yo soy Nicoleto Martínez y bienvenidos al video. En esta ocasión fuimos al parque Javarundi, el pastor se enfocó en hablar sobre la alta calidad, si no has visto el video te dejaré un enlace en la descripción donde podrás ver su canal y otros videos más. Para el canal de El Pastor Rubén García, vamos a seguir ayudándolo, pásense por su canal, está muy bueno. Y ya, entonces, ay no, no maches, vea, saluda. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sigan a mi buen Nico por ahí, que es el creador de contenidos de la página de Rubén García Oficial. Síganlo, ahorita estamos creando contenido, aquí estamos con unos buenos amigos que nos hicieron el favor, por ahí se lo pueden enfocar. Está mi buen amigo que nos hizo el favor de estar unos pasando un poquito en el recorrido. El Pastor Rubén, que está grabando su, creo que es una historia para su, su video. Y ok, vamos, ya, ahí está mi sombrado, ¿qué hubo? Estamos ya, vamos a levantarse. Y pases. ¡Qué buena onda! Vayan al video, vayan al video, me equivoqué como cien mil veces, pero, pero Nico ahí arregla el asunto. Vaya, qué cachetón me veo. Y ok, ok, pero no todo es grabar. Después de ir a grabar, empecé a editar todos los cortes, los títulos, y después de todo eso, esperar el resultado final, y renderizar, y exportar. Después enviarlo, y después ver que no tiene ningún fallo, y todo eso. Hacer las animaciones para historias de Instagram y todo eso. Así que aquí podrá ver un pequeño fragmento de lo que fue todo ese rollo. Hola amigo, gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó, por favor regálame un like y suscríbete si es que no te has suscrito. Gracias por ver este video. Compártelo con un amigo si te gustó. Ya. Ya. Ya.